cuando acuerde que si de día discutimos en la noche nos amamos más vale oye una gran poza mira ella es mejilla ya le involucró a usted va y aquí de quién es esta esta me parece más bonita que todas enteramente aquí nos han bajado a nosotros porque no discriminan tanto no mentira es regulada mire como la conciencia no pero aquí no aceptamos nosotros que venga a dormir usted aquí porque imagínese cómo va a estar maltratando la pobre niña aquí salud va que sí yo le dije a él me va que la reina anda mal de la columna le dije yo sí me dijo porque vieras el problema que ha tenido con eso me dijo él no sé de qué se refería no pero mire reina pero sabe que recomiendan los doctores que usted y los quiroprácticos que se duermen en el suelo parejo de dolores así no está bien jodida no le pica a usted diría que la columna de la espalda lo que sea a los discos de la rabadilla de gallina vaya fíjense que cuando estaba embarazada de la niña él me tomaba casi todos los días desde acá porque yo ya no podía dormir del dolor y le pusieron la inyección quizás no no fue en el embarazo hace mucho quiere decir que te iba a quedar yo al nacer la niña a mí se me iba a quitar y hoy no mire una media que yo me sienta como acalenturada o gripe y pues no usted tiene problemas ya grande entonces como he andado un poquito más de salud cabal el dolor de ahora en la mañana él me echó y sentí que me alineaba que ando como anestesiada ah pues confíenme allí que la lleve que la deje dormir en el suelo ese es bueno yo no es mentira los quiropeocticos dicen que ese es bueno pues dormir en una tabla dura ajá la cama es pura piedra pura piedra es es que compres una de esas más originales hombre pero algo grande es en el pelo no grande lo tiene chivo lo tiene bien bonito el pelo largo esta es la primera elmer esta es la primera ay este es la ajá miren que posa y no aquí se puede tirar de a pico miren que posona y la otra vamos a por la segunda miren y no dije que ahí está la posona y no tu mujer señora es pues Kike tu mujer señora es la que anda diciendo que hay pozonas aquí pozonas si hay otra parte de esta no se como que me tranquilo me va a pasar ya una pero cuidado no vaya a caer un troncondeo no va a caer yo loco yo tengo que caer confiado venga se la agarra venga no te venga ve ve verificando las pozas aquí encontramos una poza virgen encontramos una poza virgen aquí hay sacadillas aquí no se pone una bomba ahí arriba vuela esta es la poza que dice la ángela esta es la poza que dice la ángela solo para que tengan una idea gente miren la poza que descubrió la ángela pero posona venga guache en la gran poza dan ganas de bañarse va no ve que esta poza inmensa va está bonita yo quizás no voy a bañar bañe no pues ni al fin revivió va ya ya no ve que imagínese con un palo como quedó si ya no aguanta ya no aguanta no pero es que esta perro eso de cortar ese bolado así si quiere ganas pero le hizo brencha ya ve que puede quiero ver ah no allá esta morida morida o muerta morida dejemos nosotros aquí bañate bañate dale dale ah dale que yo me baño va bañate vaya jeee a la fuerza nada si bañate bañate yo ya puedo nadar dale dale mira esto dale esta honda esta honda a ver si no se le ay dios patio mire a ver si no se le enchuca dale dale no se le vaya a ensuciar el agua listo para los zumbos si ya pique ay ay que es de menos a mi genial se que le vas a dar el día libre mañana elmer que no venga si yo esperaba que te tiraran pues así ve así ah calmate sirena ah mire hay para las de golear pero no se le hunde la cabeza a usted bicho ahorita lo que deberán de hacer vamos a bañar aquí mas tarde y limpiar la fosa si quieren pues bañarse mas tarde no hombre uy que paso no hombre no se vieron no se vieron yo lo estoy diciendo pa que tienes que lavar aquí va que huele a ese de hondo va ni le creo agua retenida ajá ya me imagino hay aves en la en la otra en la otra en la otra ya me imagino estame bañando yo aquí guácatela no hombre nosotros los ricos en otro baño vamos nosotros somos otro level ya te vas a caer de la esta estas son probes ajá mario nosotros no por eso cuantas hay aquí tu bien bonito se ve hasta parece hasta fuera bueno para hacer una pelicula ay ve hola la pelicula de agua bien ah si asi el arbol de la que conectan el volado conectese dale esperate te voy a conectar conectate darwin agarren el volado bien ya me conecte jajaja yo me voy a pegar no 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 yo no y porque no que te conecte Kike el puede bien ya viste la pelicula vos Kike agarra conectalo agarra ahi conectalo cuidado va mira que va con el pejo agarran tu cola asi como vos la tenes pegada la cola la cola la cola ajá y despues lejan asi ajá asi y despues ah y eso es todo no no lo vamos a dejar solo para que conectenme ya cuando esta conectale mira ahí se lo grabo de lejos para que lo hagan bien como asi que yo me voy a ir para allá con los muchachos y les voy a la toma nomas para que se vea de lejos no 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 es que nosotros los ricos estamos contados hermano ah ya vieron garrita baa y esta que no nos han visto el buche garrita el tierrero ah ya entiendo ya entiendo porque lo cuenteo tanto en llamadas ah la pleito cierto y no hasta ahora la bebé me decía, qué barbaridad, si solo le faltó pedirle matrimonio, qué bárbara pleito, ya vio las pedaceras de cadena que me manejo ah, literalmente, finísima, italiano mamá, mire, ahí sabe, y brasileño, capichi, papichi, no enteramente, y de veras a ver qué será que hay gente que le gusta andar ese gran montón de volados en el buche, y aquí nadie anda volados en el buche, y la Ángela, las que andan de oro, ellas nomás, la gente más rica, bueno, entonces, gente, vamos a estar aquí, en este lugar, calientito si se siente, no sé por qué, va que sí, emana vapor, es que no va a dormir, más que tenemos planificado que van a salir unas calaveras de ahí del suelo, la Llorona, en vista de que se quieren bañar, o nos vamos a la sed que aquí, o nos vamos al río, pero sin tocar las sedes, solo que hay un problema, ajá, que yo, como no vengo preparado para bañarme, yo sí, yo sí me voy a quedar, yo también, no, no te preocupes, igual yo, uno por uno puede ir a apurar, y ahí ando de todo, yo aquí no sé, pero ahí va a apurar, bien, ahí traigo un pan, fíjese, yo me quisiera bañar con este, vaya entonces, mírense, pero aquí está bonito para bañarse, sin bromas, adiós, no, pero vamos a ir al río, pez, oh, acá, oh, va el ganado, miren, hay bagunas, hay bagunas de repasto, otras para la sopa, ay, pez, 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 agua, yo sí, no creo hermano, solo alicrado, ando, ay, pez, 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 acá, ay, pez, tenemos una grande vaca, otra chiquitita, hay novillas, y hay de repasto, y las novillas que son, las novillas del novillo, aquí hay de repasto, aquí hay de repasto va usted, ¿por qué? ¿por qué le dicen repasto? ¿por qué le dicen repasto? ¿por qué le dicen repasto? dígame, pues, ¿por qué dice repasto? ¿por qué son de repasto? y yo encuédalo, y la creste, y la creste, ¿ustedes creen una vaca de repasto? ¿ustedes no? vaya, una vaca de repasto, es aquella vaca, que parece vaca, pues, ah, ni sabe, vaya, pues, les voy a decir, una vaca de repasto, es una seca, que la meten a, una seca desnutrida, pero que se anda muriendo, es seca, que la meten a comer, sacatillo bueno, para que se ponga frondosa, ¿vale? ¿y yo en qué quedo? vos quedaste en el repasto dos, ¿y eso qué es? sí, sí, ¿qué cosa están en serio, María del Mira? ¿por qué me dijo así? porque de repasto, estábamos hablando, ¿cómo llegamos a acabar, al punto donde usted iba, y usted salió de repasto? ¿no, del mirita, usted no es de repasto? ¿del mirita? ¿del mirona? vos sos de las lecheras, ajá, de esa es usted, la del mirona, no, usted es lechera, bien, le hecha de bebé, bien, yo soy vaca, preñada, no, lechera, ¿eh? vaca preñada, ajá, y yo así en serio, ¿en cual quedo? ¿sí le gusta que le digan vaca de repasto? pues sí, ¿no? ¿sí le gusta que le digan vaca de repasto? ¿qué vaca que? vos quedas en vacaciones, mira, vos quedas en esas vacas de aquellas cholas, no, de aquellas que tiran unos tumbos de leche que llenan hasta cinco baldes, ¿y fue la aquella vaca que estaba allí? sí, a una que así le hagan la camina, porque no le cabenla, yo sí quisiera ser lechera, ¿y usted es lechera? no, bien, es que es lechera esta bicha, Elmer, esta bicha es lechera, Elmer, es que el toro tiene la leche, ajá, el toro, el toro, veía, ¿cómo le da risa aquí? ¿en serio? ¿el toro tiene la leche? ¿el toro tiene la leche? ¿el toro? ¿el toro tiene la leche? espera, antes que no te hablas, el toro, el toro, la genética del toro, da la leche en la vaca, es que estas bichas entendieron otra cosa, entonces las crías te salen lecheras, o sea que los hombres tenemos la genética de la leche, ajá, y los hombres, apúnteme eso allí muchachos, nosotros los hombres somos lecheros, ajá, si ustedes, si ustedes, este, salen lecheras, es porque los hombres son lecheros, ajá, o sea que si uno cruza a una mujer lechera, y uno es lechero, sale lechera, en la vaca, bien, ha de ser, ha de ser, ha de ser, es de probar, verdad, es de probar, pero mira, ya vienen aquellas bichas, y nosotros regresamos, ¡Gracias! ¡Gracias!